¿Qué se necesita para matricular a un niño en la escuela cuando eres un inmigrante en los Estados Unidos? Hola amigos, bienvenidos a Datos Express. Recuerda que por ley, en los Estados Unidos todo niño o adolescente tiene el derecho a una educación pública gratuita. Asimismo, los distritos escolares públicos tienen la obligación de inscribir a los niños sin importar su estatus migratorio o sin discriminarlos por motivos de raza, color u origen nacional. Lo primero que debes de hacer es acercarte a un colegio público. Allí te preguntarán tu dirección de residencia y con base a ella te ubicarán en la escuela más cercana. Regálame un like y te seguiré contando. Luego, irás a dicha escuela, debes de llevar el informe de notas del colegio anterior en donde estaba sin importar el país y llenar un formato en donde te preguntarán la edad del niño, dirección de residencia, con cuántas personas vive, qué idiomas habla, cuál es su idioma natal, cuál idioma se utiliza más en la casa. Si no tienes un certificado de residencia, te agendarán una visita para certificar que sí vives en la zona a la que pertenece la escuela. Luego de llenar todos esos formatos, exigen llevar al estudiante una revisión médica y que tenga el esquema de vacunación obligatorio. Este se lo aplicarán en cualquier centro de salud totalmente gratis. Debes de tener en cuenta que en Estados Unidos hay tres niveles de educación, Elementary School, que es de primero a quinto, Middle School, de sexto a octavo y High School, de noveno a doce, porque en Estados Unidos también hay doce. Para estudiar, las escuelas proporcionan a sus alumnos computadores portátiles. Aparte de las materias tradicionales y obligatorias, como matemáticas, historia de Estados Unidos, etc., se pueden elegir tres materias opcionales, como deporte, historia del deporte, fotografía, cocina, asistente de oficina, entre otras. Por cierto, todo lo verán en inglés, pero no te preocupes, ya verás como tus hijos aprenderán el idioma más rápido que tú. Las escuelas también ofrecen servicio de ruta totalmente gratis, como también el servicio de alimentación, desayuno y almuerzo en el caso de Elementary y Middle School, o solo almuerzo en la High School. Recuerda que la ley FERPA no permite que las escuelas entreguen los archivos de los alumnos a agentes federales encargados de asuntos migratorios. Así que ya sabes, la educación de tus hijos es absolutamente posible cuando eres inmigrante en los Estados Unidos. No olvides suscribirte a mi canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en un nuevo video de Datos Express.